Bienvenidos a mi canal, a todos aquellos que hoy entran por primera vez, gracias por la visita, a los que lo hacen habitualmente, gracias también por la recurrencia y si te gusta lo que aquí veas, pues compártelo, dale like, sígueme en el canal porque, bueno, me interesa que crees que el canal, tampoco es que no me interese tener gente que me siga y que me vea. Bueno, antes de continuar, el viernes pasado, el viernes 27, pues grabé un video hablando sobre el caso del joven de Pedidos Ya y quiero darle las gracias a todas las personas que se hicieron eco, que lo compartieron, sobre todo a Remo de remolacha.net por haberlo compartido en su página. Muchas gracias, Remo, me diste unos views adicionales y, bueno, espero que lo que sea que te guste y que entiendas que puedes compartirlo, si estás haciendo, cuentas con mi autorización. Así que, muchas gracias a Remo Lacha. El fin de semana fue un poco agitado, un fin de semana de muchos tapones aquí en la ciudad por el fin de semana de viernes negro, viernes, pero sobre todo el sábado, se juntaron una serie de situaciones que provocaron que la ciudad se complicara. Wow, yo duré casi dos horas en un tapón en la Goma Lucha, más o menos una hora y veinte, horrible, de verdad. Así que esperemos que los fines de semana de Navidad sean un poco más, los días previos a Navidad sean un poco más flojos que este viernes negro. Otro caso que pasó también el fin de semana fue el apresamiento de varios funcionarios, exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina, dentro de ellos dos de sus hermanos, una que estaba en el Fomper, el otro Alexis Medina, no sé quién carajo sea Alexis, digo, yo lo iba a mencionar, creo que es el de la tarjeta que decía, el mano del presidente, pero no estoy seguro, y que fueron detenidos por la Procuraduría, están siendo investigados por alegados casos de corrupción, de tráfico de influencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya veremos en qué termina esto, lo que sí es cierto es que la madrugada del domingo, dentro de ellos una persona del pueblo de donde es mi familia, que fue ministro en los primeros cuatro años de Danilo, Freddy Hidalgo, que fue detenido y se hizo viral un video de la forma en que pretendían llevárselo en pijamas, la policía y sin decirle por qué lo estaban llevando preso, pero parece que después entraron en razón y le permitieron al hombre vestirse y le informaron cuáles eran las razones por las que lo estaban allanando. Esto pasó en Fantino, que es el pueblo de donde es oriunda mi familia, y bueno, hay diez tigres que están atrancados, ayer domingo hablaron algunos miembros del PLD, dentro de ellos el expresidente Danilo Medina, él reaccionó indignado y llamó cobardes a quienes están llevando esto a cabo. Son algunas de las cosas que le digo Danilo, pero yo voy a esperar que este espectáculo pues se desarrolle un poco más. Yo entiendo que esto promete mucho y que nos va a entretener bastante, creo que es la sangre que quieren ver rodar alguno para estar calmado, porque hay una jauría de lobos hambrientos que quieren ver rodar cabezas, sin importar si se cumple o no el debido proceso, si las investigaciones se instrumentan, los expedientes se instrumentan bien a través de las investigaciones que se hagan y las pruebas que se puedan presentar, para acusar y condenar a quienes sometan a la justicia. Dicho esto, sí quiero hablar un poco extendido del espectáculo que sí de verdad me molestó. Bueno, ustedes saben que Ricardo Montaner es un artista venezolano que está residiendo en República Dominicana, y hace poco recibió su cédula de dominicano, o sea, ya oficialmente Ricardo Montaner está naturalizado dominicano, es dominicano por naturalización. Entonces, el caballero ya al parecer se está beneficiando o está adquiriendo o ya ha sumado las costumbres de los dominicanos de que las reglas le apliquen a todos menos a mí. El sábado en la noche Ricardo Montaner hizo un concierto, dicen lo que lo vieron, que fue muy bonito, con algunos desperfectos técnicos al principio en altos de chabón. Hasta ahí todo bien, hay mucha gente, muchos artistas que han grabado en vivo o lo han hecho live stream, la mayoría son grabados, pero en el caso de Ricardo Montaner parece que no querían hacerlo grabado, sino hacerlo totalmente en vivo desde altos de chabón. Y está ahí todo bien, porque para los que no lo saben, en altos de chabón, Capcana, Casa de Campo, el toque de queda no aplica. Si no, pregúntele a gente que tenga propiedades ahí o que haya ido un fin de semana, a fines de semana dos veces a Punta Cana y a la zona de esa zona por ahí, y en los complejos no aplica el toque de queda. Entendido eso y sabiendo que altos de chabón está dentro del complejo, se conecta con el complejo, aunque no forme parte del mismo complejo de Casa de Campo, pues ustedes saben que ahí no aplica el toque de queda. Lo que sí llamó la atención es que en el show de él hubiera unas 150 personas que estaban como público. Sabemos que el aforo de altos de chabón son unas 5.000, pero ninguno de los que estaba como asistente no había distanciamiento y mucho menos había mascarilla. Ahí estaban los más iguales dentro de nuestros iguales. Y lo que llama la atención de esto es que por las mismas razones que vimos en altos de chabón, aquí hay mucha gente que ha perdido, ha tenido que pagar multas, ha tenido que pasar vergüenza, ha tenido que pedir disculpas. No sé por qué, no sé a quién ofende usted que lo contraten para tocarle a una fiesta de 40 familiares en una finca privada. Si usted no está violando la ley, trabajar no debería ser un delito. Pero en el caso de Ricardo Montaner, los que están a favor, dicen que eso no es nada, que son 150 personas, etc. No, el problema es que se hizo en el horario de toque de queda, el problema es que se hizo sin distanciamiento social, y el problema es que a uno se le permite, a los que a otros se le prohíbe. Entonces, no solamente había 150 personas, sino que estaba gran parte del actual gobierno disfrutando en casa de campo de este concierto. Dentro de ello, nuestro flamante presidente, que estuvo por la zona este, este fin de semana con su familia, y lo vio en un proyector, en una propiedad donde él se encontraba. Entonces, uno se pone a pensar, yo mismo me pongo a pensar, sobre esto de que muchos serán los llamados, pero pocos los elegidos, y creo que ahí, ahí se cumple. Tenemos ya nueve meses, vamos a cumplir ahora en diciembre, sufriendo este encierro, supuestamente esto tiene como propósito el bien común, cuidar nuestra salud, han quebrado negocios, tengo amigos, músicos que han gastado todos sus ahorros, no hablo de artistas, sino de músicos que se dedicaban a tocar del día a día, y hoy no tienen ni siquiera lo del fase, porque eran trabajadores independientes. A toda esa gente se le ha dicho, no, tú no puedes trabajar, no, tú no puedes tocar, no, tú no puedes hacer aquello. Mientras tanto, nosotros le permitimos a otros artistas, el que puedan hacer lo que desean individuos, trabajar, y encima de eso le damos ciertos privilegios, como tener público, hacerlo en vivo, en el horario del toque de queda, etc. Yo desde hace más o menos siete meses, me di cuenta de que esto de la pandemia y esto del encierro, era más una campaña de pánico, que una cuestión que tuviera que ver, o estuviera vinculada directamente con el tema de la salud. Y con ese pánico nos han tenido controlados durante nueve meses. Con ese pánico han llevado a la quiebra a miles de empresarios. Con ese pánico han perdido su trabajo cientos de miles de dominicanos. Con ese pánico hay personas que ha perdido todos sus ahorros y ha visto irse de sus manos todos sus sueños y sus proyectos. Mientras tanto, estos caraduras quieren que uno se comporte como ellos nos ven. Porque quienes nos gobiernan ahora no nos ven como sus iguales. Quienes nos gobiernan nos ven como su servidumbre. Así nos tratan. Por eso tú notas que aquí se apresan gente en restaurantes muy lujosos y nadie sabe los nombres de los que estaban ahí. Luego, de hecho, aparecen los policías cagándose y teniendo esa disculpa luego de que cometen los errores. Pero más allá de eso, nosotros somos la servidumbre de quienes nos están gobernando. Y creo que el mejor ejemplo del trato de servidumbre que nos dan estas personas que no gobiernan, lo vivimos este fin de semana. Muchas gracias. Si te gusta esto, compártelo. Si no te gusta, compártelo también, porque necesito capitalizar el odio. Así que nos vemos mañana en un próximo video. Tal vez hablo un poco más extenso de lo de los apresamientos, pero quiero esperar un poco más de espectáculo porque todavía creo que faltan puestas en escena bien interesantes. Vienen cosas mejores por ahí. Así que se lo adelanto por ahora.